Pago aliando olvido, vida aliando pena Subiré por chala, moqueando el silencio Pa' volverme luna golpeando los cueros Fiera a la distancia, barbarita cruzó la tumba amarga Tiempo de cosecha, me están esperando Machetes calientes, gritos y chabancos Que se oyen tan largo, que la esperanza Subiré en tu hirio por el gran elchirán Hay fin, fin de sueños En vez de la tierra, llévame pa' adentro Volveré jujuyendo a mi chau A tus montañas de tan mineral En la luna de cal, todo mi corazón Desde el lado Ay, volví, volviendo Ay, soy mujer que me está enviando Sí, por casa vino Anda por suerte, mirar de las pampas De un sueño minero No sé por cal y levas Que oye una matada Déjame que viese en tu sombra una paz Silvan las pampas Ven, tome el fuego de mí Tiene margaria, vengo Machacay Aguas a la marcha Ay, rejame el vino Escúchame el alma Mateos con trenes Todas las gitanas Subamos a liga por una vincariada No en el aire que el mar Su mundo de estrella Sube por el mar Volveré jujuyendo a mi chau A tus montañas de tan mineral Y en esta luna de cal Todo mi corazón Desde el al Al volver, volviendo Ay, tú y usted Que me estoy Julián Julián